Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de NotiNovelas. El día de hoy te traemos la parte 2 de las parejas más celosas de los actores turcos. Sin más que decir, empecemos. Baris Arduk El apuesto Baris Arduk se ganó el corazón del público mundial gracias a su papel de Homer en la exitosa novela de comedia romántica Te alquilo mi amor, pero inició su carrera actoral mucho antes, precisamente en 2011, con la novela turca Kuyuk Hanim Efendi, y tuvo su primer papel protagónico en la película de comedia romántica de Li Ha, y fue precisamente en esta película donde conoció al amor de su vida. Estamos hablando de la talentosa actriz, guionista y directora turca Gupse Özay. Desde un inicio la relación amorosa entre Baris y Gupse fue muy cuestionada, no solo por la prensa turca que acusaba a Baris de colgarse de la fama de Gupse, sino también por los fans que creían que Gupse no era lo demasiado bonita para Baris. Pero a pesar de todas las críticas, la pareja demostró que su amor era bastante fuerte. Lamentablemente, las críticas hacia su relación aumentaron considerablemente cuando Baris protagonizó junto a la bella el Jin Sangu, Te alquilo mi amor, pues todos los fans deseaban que ese amor de ficción traspase a la vida real, situación que sin duda puso bastante incómoda a Gupse Özay, pero que supo controlar bastante bien, pues a pesar de los malos comentarios de los fans y las falsas noticias que la prensa turca esparcía, Gupse se mostraba bastante comprensiva y apoyaba en cada proyecto a Baris Arduk. O al menos, eso es lo que nos hizo creer, pues luego de que Baris finalizó el rodaje de la película Motuluk Samani o Tiempo de Felicidad, este puesto actor turco estuvo alejado de las pantallas de cine y televisión por dos años. Algunas fuentes afirman que Baris no trabajó durante ese tiempo porque únicamente le ofrecían papeles en comedias románticas. Y bueno, Gupse le había prohibido volver a protagonizar novelas o películas de este género, pues las escenas románticas la ponían demasiado celosa. Esta teoría fue confirmada en 2019 cuando al fin Baris regresó a las pantallas con la novela El Cuervo, la cual es del género dramático. En los años siguientes, Baris siguió por este camino y hasta la fecha no ha vuelto a protagonizar una comedia romántica, lo cual sin duda pone bastante triste a todos sus fans. Pero esto no es todo, pues recientemente se ha confirmado que Baris rechazó un papel únicamente porque Gupse no fue aceptada dentro del elenco de este nuevo proyecto. Sin duda, los fans de Baris lamentan que la carrera de su actor turco favorito se ve afectada por los celos de su esposa y guardan las esperanzas de que Baris reaccione porque la fama es muy efímera. Osyan Deniz El apuesto actor y cantante Osyan Deniz se ganó el corazón del público mundial gracias a la novela de drama romántico La novia de Estambul, la cual protagonizó junto a la bella Ashley Ember. El éxito de esta novela fue tal que llegó a tener cinco temporadas que se transmitieron hasta 2019, además de ser vendida a más de 40 países a nivel mundial. Y no solo esto, sino también que la pareja protagonista viajó a Israel para dar un gran concierto. En ese entonces Osyan Deniz se encontraba casado con la modelo 20 años menor a él, Feiza Ahtan. Y obviamente el hecho de que su esposo pase más tiempo con Ashley que con ella misma puso demasiado celosa a Feiza. Estos celos crecieron aún más cuando los fans de la novia de Estambul pedían a gritos por redes sociales que el amor de la ficción traspase a la vida real. Y no solo esto, pues todo parecía indicar que Osyan estaba obsesionado con Ashley, pues hacía todo lo posible para que su esposa se pareciera a ella. En un inicio, Feiza no le tomaba mucha importancia a las actitudes de su esposo, pero conforme pasaba el tiempo, esta situación llegó a incomodarla bastante, llegando al punto de sacar el peor lado de ella, pues comenzaron a verse escenas de celos por parte de Feiza que incluso llegaban al maltrato físico hacia Osyan. En la actualidad, esta pareja ya se encuentra divorciada, pero hasta la fecha Osyan sigue luchando por la patria potestad de su pequeño hijo. Esperemos que esta situación se resuelva y sea favorable sobre todo por el bien de su pequeño. Barış Bakhtas. El apuesto cantante y actor Barış Bakhtas, considerado por la prensa de habla hispana como el nuevo Yaman Kirimli, se ha convertido en uno de los actores más famosos de Turquía gracias a su papel de varán en la novela de melodrama Kan Çiçekleri o Flores de Sangre. Lamentablemente y para tristeza de muchas de sus fans, Barış se encuentra casado desde 2021 con Gulüm Bakhtas, quien es la hija del presentador de noticias del canal de televisión 8 Salih Akbaz. El matrimonio de este apuesto actor turco tomó por sorpresa a todos los fans de la novela, pues todos creían que existía una posibilidad de que el amor entre Barán y Dilyan, personajes interpretados por Barış y Yagmur Yuxel, pase a la vida real. Pero como dicen por ahí, la esperanza es lo último que se pierde, pues recientemente se ha escuchado fuertes rumores de que el matrimonio de Barış estaría peligrando por causa de los celos obsesivos de Gulüm. Al parecer, todo inició solo un par de meses después de que la novela comenzó a emitirse, pues aunque Gulüm estaba muy contenta del éxito de su esposo, no podía evitar sentir celos hacia su compañera de rodaje. Estos celos aumentaron considerablemente cuando la pareja de actores tuvo que viajar por algunos días a Mardin para continuar con el rodaje de la novela. Según algunas fuentes, Gulüm no quería que su esposo vaya a este viaje, pues no iba a poder vigilarlo. Es por eso que al regresar, Barış fue víctima de más de una fuerte escena de celos por parte de Gulüm, llegando incluso al punto de irrumpir en varias ocasiones en el set de grabación con la única finalidad de vigilar a su esposo, por lo que muchos dicen que esta es la razón del por qué no hay ni una sola escena de besos en la novela. Algunas fuentes afirman que incluso Gulüm le exigió a su esposo que deje de actuar en flores de sangre y le dijo que su carrera actoral solo había comenzado a crecer gracias a los contactos de su padre. Afortunadamente, Barış no cedió ante esta situación, pues como él mismo dijo en una entrevista para la revista Onerio, no renunciará a su carrera actoral por la persona que ama. Esperemos que los celos de Gulüm se calmen, pues sin duda Barış Bakhtaj está bastante enamorado, ya que incluso el día de su boda le dedicó una canción que había compuesto exclusivamente para ella. Engin Ak Yürek Como sabemos, Engin Ak Yürek es sin duda uno de los actores masculinos más famosos de Turquía. Es por eso que la prensa turca siempre creaba rumores de amor entre él y muchas famosas turcas, especialmente con sus compañeras de rodaje, desde Berensat hasta uno de los rumores de amor más sonados, el de él con la bella Tuba Vüxtun, pues sin duda todos los fans de amor de contrabando deseábamos verlos juntos en la vida real, ya que eran la pareja ideal. Pero lamentablemente esto solo quedó en rumores, pues durante ese tiempo Engin Ak Yürek se encontraba en una relación con la también actriz turca Tubana Turkay, al quien conoció precisamente en el rodaje de amor de contrabando. Según algunas fuentes, Engin siempre le dejó en claro a Tubana que no quería que su relación se hiciera pública, pues él es bastante reservado respecto a su vida privada, y aunque en un inicio Tubana estuvo de acuerdo, pronto sus celos le harían romper su promesa, pues conforme avanzaban los capítulos de amor de contrabando, las escenas románticas entre Omer y Elif también comenzaban a ser un poco más íntimas, escenas que sin duda ponían demasiado celosa a Tubana, por lo que en un afán de marcar su territorio, Tubana decidió revelar al mundo entero que se encontraba en una relación con Engin Ak Yürek. Obviamente, esto no le gustó para nada a Engin, por lo que automáticamente decidió terminar su relación con la actriz. Algunas fuentes afirman que Tubana le rogó y pidió perdón por semanas, pero Engin se mantuvo firme en su decisión, y fue así que la única relación conocida de este apuesto actor turco llegó a su fin por un simple ataque de celos. Kokye Ak Yildiz Hasta este momento, hemos visto cómo los celos han afectado la carrera actoral de cuatro de nuestros actores turcos favoritos, pero sin duda el caso más extremo de celos fue el que vivió la bella y talentosa Kokye Ak Yildiz, ya que tras el final de Huérfanas, Kokye sorprendió a todo el mundo con su decisión de abandonar su carrera actoral con la finalidad de cuidar a su pequeño hijo. Pero esto no fue el único motivo que la llevó a tomar tan radical decisión, pues todo indica que el verdadero culpable de que Kokye se retirara de las pantallas fue nada más y nada menos que su ex esposo. Estamos hablando de Mustafa Ozjur, con quien Kokye contrajo matrimonio en 2017, mientras se encontraba en pleno rodaje de la novela. Algunas fuentes afirman que los celos de Mustafa llegaban a tal punto que le había prohibido a Kokye realizar escenas románticas, y que fue él quien la obligó a retirarse de la producción una vez se confirmó su embarazo, pues quería que se centre únicamente en cuidar de su hijo. Pero no solo esto, pues una vez Kokye cumplió con los deseos de su esposo, él supo que la tenía en sus manos, por lo que con el cuento de querer protegerla, la manipuló a tal punto que la hizo convencer de que la actuación no era para ella, que mejor se dedique a cuidar de su hogar y que si quería trabajar que lo haga en un lugar tranquilo y sin exponerse como una cafetería. Afortunadamente, tres años después, Kokye al fin abrió los ojos y se dio cuenta que su esposo era un completo machista y manipulador, por lo que decidió divorciarse. Halit Ergenç Halit fue uno de los primeros galanes turcos en robarse el corazón de millones a nivel mundial, gracias a su papel de honor en la exitosa novela Las Mil y Una Noches, novela que no solo le dio la fama mundial, sino también donde conoció el amor de su vida. La pareja contrajo matrimonio poco tiempo después de anunciar su relación y desde entonces se han convertido en una de las parejas más sólidas de la farándula turca y fruto de su amor, hoy en día tienen tres bellos hijos. Pero incluso en los mejores matrimonios existen crisis y esta no podía ser la excepción, pues en 2011 mientras Halit se encontraba grabando la primera temporada de su exitosa novela de época, Suleiman, el gran sultán, Berghuzar comenzó a tener muchos celos hacia Meriem Ozerli, pues la química que Halit y Meriem mostraban en pantallas era tanta que Berghuzar, conociendo su breve historia de amor, comenzó a sentir un poco de inseguridad. Es por eso que constantemente acompañaba a Halit al ser de grabación, y no contenta con esto, prácticamente obligó a la producción para ser parte del elenco del sultán Suleiman, con la única finalidad de poder vigilar mejor a su esposo. Afortunadamente Halit se dio cuenta de esta situación y como un hombre maduro tuvo una charla bastante larga con su esposa y le aseguró que él solo tenía ojos para ella, callando así todas las inseguridades de Berghuzar. Y hasta aquí la parte 2 de las parejas más celosas de los actores turcos, espero que el video te haya gustado, si es así no olvides regalarnos un like y compartirlo con todos tus amigos. Antes de irme te recomiendo ver este video donde te muestro a 10 actores turcos que dejaron la actuación y que hoy en día se dedican a otra profesión. Muchas gracias por vernos, me despido hasta un nuevo video de tu canal Naughty Novelas.